Muere Kat Janice, cantante que viralizó su música para dejarle las ganancias a su hijo Desde hace algún tiempo la canción Dance Out of My Head cobró popularidad en plataformas digitales como TikTok debido a la emotiva historia que escondía. El tema había sido compuesto por una artista de nombre Kat Janice, diagnosticada con cáncer terminal. Como último acto de amor, Janice decidió lanzar este tema y todas las ganancias serían destinadas a su hijo un pequeño de apenas 7 años. Hace unas horas la cantante perdió la vida. La noticia fue dada a conocer por su hermano, un músico de nombre Cubby, a través de un comunicado que publicó en redes sociales. Esta mañana, desde el hogar de su infancia y rodeada de su amada familia, Katherine entró pacíficamente en la luz y el amor de su creador celestial. Escribió. En el texto también agradeció por todas las muestras de amor y solidaridad que la cantautora recibió en sus últimos meses de vida, pero sobre todo porque Kat pudo irse tranquila, sabiendo que cumplió su último deseo que era dejar protegido a su hijo. Kat vio cómo su música llegaba a lugares que nunca esperó y descansa en la paz de saber que seguirá manteniendo a su hijo a través de su música. Esto no hubiera sido posible sin todos ustedes, agregó. Asimismo, explicó que a petición de su hermana lanzará algunos temas que tenía guardados, aunque no dio más detalles al respecto. Hay más arte que ella también quiere compartir, todo a su debido tiempo, agregó.